Si no hay dinero, no se me gusta, si no hay dinero, en mi chico yo te lo hago Si así te voy a animar, imagíname la cama, encima tuyo besándote sin pillama y no No se me acostumbre, si no me va de posicionar Me monto en el Subaru y me le pongo horny Empezamos en la noche y terminamos en la morning Me parte en cuatro, que rico me hace el working Me compra Prada y mi perfume Dolce Me monto en el Subaru y me le pongo horny Empezamos en la noche y terminamos en la morning Me parte en cuatro, que rico me hace el working Me compra Prada y mi perfume Dolce Si esto queda en secreto, tú solo dime La niña de casa rezando que la latime Los ángeles lloran cuando la nena me gime Tú estás grande, pero te gusta que yo te mismo en el gono Eres pirata, mami, eres conquistadora Tú ando en pecado, por eso que ya tú ni lloras Tú no estás bien, mami, es que tú no colabora Tú eres una Barbie y te matas la Barbie y no lloras Tú me robas el cora y otro viene y te lo robas Tú eres mi amante y tú te me pones mandona Tú me estás quemando y tú te me pones peliona Mira con quién se está fugando la señora Tú te pones un hilo así, tú toda tentadora Otra aventura de esa que se vive dora Como te gusta, mira, se nos fue la hora Con quién es que tú te me pierdas Que es que tú quieras, amor Que tú estás susto y no Si eres minero, ok Tú eres puto, ayo No sé qué era, amor Lingo, lingo Black, 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 black Yes, yes Se me hizo vidro, maica, me falta A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha Trage uno, uca, uca Toma, toma, toma Oye, te lo dejo y toma, toma, toma treatments солн, comenta mythology Yudaborno Pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Ligame, ligame, explícame, ensina que el mapa da mina está en el día a día Ligame, ligame, explícame, ensina que el mapa da mina está en el día a día DJ CISO Música fútbol parece son real cake canoli cake canoli cake canoli cake canoli cake canoli cake canoli otra esquina ven hacer comida aquí leva arrangar comida cake canoli 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 Uno, dos, talla, chau 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 Definitivo 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 Un motivo negativo es cautivo al positivo No se puede amar a medias a males Definitivo 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 Por eso es que por el forro yo me paso a tu apellido Con el mío estoy dispuesto a causar un estallido Un motivo negativo es cautivo al positivo No se puede amar a medias a males Definitivo 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 Este, 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 este Estamos aquí, hasta el fin. Estuvimos aquí, aquí nos quedamos. Estamos aquí, hasta el fin. D.J. Cizzo. 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 Fue real no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nu Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De toda la mujer en el mundo Mami tú tienes que entender eso No es fácil que tú estés en la calle y yo preso Y más que yo te tengo un queso Es por eso que me mostro soy mestrezo Mami tú sabes que yo te deseo Te quisiera aquí la vaina que tú estás muy leo Tú estás en la calle y yo soy un reo Tú estás ahogándola y yo aquí como un pendejo Me llevo varios meses que visitan y te veo Solamente te veo por llamadas de video Y me mostro seo y al me mostro seo Cuando escucho una voz de hombre a lo leo De que salas de escucho por eso que te judeo Te digo perra zorra en tu mundo te dejo Porque tú piensas que yo soy un pendejo Porque tú piensas que yo soy un pendejo Y te pregunto Mami en la calle tú me estás quemando Ni con mi sombra papi te estoy esperando Mami en la calle tú culea Tampoco bello hay bastante sida y gonorrea Chomba y a otro preso tú visita ¿Qué dijo eso papi? Ni custodio ni en la ollita Mami ¿Qué? ¿Y esa voz de quién? ¿Qué voz papi? El que dijo di que mami ven Ay papi tú estás oyendo huevazón Aquí no hay ningún hombre Esa es la televisión Ey pela tú piensas que tú me has dormido Ay el día de trama papi está aquí mismo tatuido Bueno pónmelo pa' ver Pero estás dormido ¿Cómo así? Si estás bien amanecido Amanecido todo un niño y en el radio Ay claro si se la paso jugando playstation Eso es mentira Fucking perra Pa' eso tú me llamas bello Pa' pura guerra Llamo por ti no tiene tamaño Si no de hace tiempo yo me hubiera tirado del caballo Entonces por qué tú me tienes enredado Ningún enredo bello Lo que tú estás bien tramao ¿Cómo que tramao? Tú no respetas Ay de a la pelea Y apunta a la tarjeta Esta tarjeta la mandó tu friend Jacinto ¿Qué clase de tarjeta? Una Digicelda 5 ¿Cuál es Jacinto? ¿El que tiene rulo? Apuesto que por esa tarjeta le diste el culo Siempre dice que me amas Que me quieres y que me tienes ganas Pero cuando uno te llama Dí que papi hoy no que mañana Chao Yo estoy cabello de tu rodeo Tú siempre me vienes a mí con un mareo Porque tú crees que contigo es mismo troceo Tú estás pensando como que yo soy pendejo Sí, cómo no Si yo sé lo que yo veo Cuando voy pa'cima Tú siempre te valeo Chao Háblame claro No te gusto Yo estoy feo O alguien de mí te está dando mal consejo Chao Dedicated to the man When my love Be every me No one No ada man One man Toma pum pum Yeah 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 One man One man No tiene más ganas de volver a vernos Pero se jungen Yeah Me do you try Me protect my man I protect my cello No boy can love for my wife ¿Y quién le explica cómo recupera a su mujer? ¿Y en dónde esconde? Tanta maldad ¿Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced? De un fucking cancer De un fucking cancer ¿Y quién le explica? ¿Y cómo fue que las cosas se dieron? ¿Cómo dos profesionales nunca nos vieron? ¿Y con el tiempo ya no sentías miedo? No 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 Te salimos y te vas a asustar Un verdadero quien hasta papá ya no suele estar Lo decía el fucking baby Yo soy como soy y gracias a Dios le doy Porque me mantiene comida hoy Pero no te guía, si tengo que matar te mato Alta dama 50, brown, la gloco, los tamores El gueto vive de esto y no me guapo Y está supliéndolo como al Capone Enfocin con graciosos Maquinaciones y yo tengo los menores Puro estático, se pusieron la manca Y se tornaron simpáticos El gueto donde rego está dramático Desde la esquina de los corazones Plástico, corriéndole a la ley Uno me grita, ey Las grises son sin serie, con muñeco y fuera ley El gueto donde vengo está dramático Desde la esquina de los corazones No está cool, nadie está bien Son demasiado problemas, muchos tengo en mis cien Allanaron donde el domi, donde el bro fueron también Yo sé bien quién me imagina, por eso guardo mi esquina Vuelo cuando se avecina y lo maquino yo también Ocho como fifty cents De repente tienes un láser apuntando tu cien La te dijo que casi se le fue Chabas le metió en el pie Los tambores cincuenta, las tetas cien Él se le hace que a mi diecio y nueve luz está bien Afuera del sistema le metieron al fren Nos metimos en su sistema y le tiramos a tres Pero nada La muerte de un hermano La receta cero, un hombre lleva huevo No subestime, nunca todos tienen ego Te sobrellevo aunque se ve que le llevo Yo respeto pero nunca cojo miedo Yo voy a tener que chocar Porque de esas de putas ya me quieren callar Tan discernidos que me quieren maquinear Y si dicen cuero fusilazo punto pa Tu nama marca la clara Somos no son No hablen a mi espalda Si tienen que marcarme algo dímelo en la cara Tu nama marca la clara Somos no son No hablen a mi espalda Es que tienes un problema que tú me combinas Tú eres mi droga baby, tú eres mi cafeína Tienes un problema sexual que te me encochina Todo lo que comienza de una vez tú lo terminas Mi problema fue meterme esa noche en esa cantina Tú representas el ghetto, mami, eres adrenalina Te vi, le diémosle, papi, voy pa' la cabina Casi me invito como macular, tú me cogí más No eres pa' cualquiera Si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami Yo te hiciera lo que quieras Es que tú no eres pa' cualquiera O si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami Yo te hago lo que Lo que Estoy con otra pero te quiero comer Atrévete, ¿quién te va a detener? Yo te lo juro que te mato con placer Luego me lo vas a agradecer Tienes un culo tatuado mi inicial Tienes un hombre y yo tengo mi gual Es un amor que no se puede forzar Pero tampoco es fácil de olvidar Ella nunca dice que no Tú no eres más pandida que yo Si no te haces feliz déjalo O si quieres llama a mi teléfono Y te quito ese Christian Dior Ella dice dame por favor Te lo meto en el elevador Tu culo rebota con flow Te robo después de mi show Baby tell me where you wanna go If you wanna leave you alone Yeah Come with me like the pablon Tú no eres pa' cualquiera Si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras Mami yo te hiciera lo que quieras Lo que quieras Si te miro bésame Si te toco desnúdate Ey si te convenzo te voy a comer Todo lo que tú pidas te lo voy a hacer Háblame de ti Te quiero conocer Si tú tienes novio olvídate Él Aditivo mami me hizo su piel Tú eres una bandida y quiero serte fiel Soy de los que no comparto No puedes fallar me va a dañar el pato Pa' que tu belleza lo que me guste es tu trato Ya alineé conmigo ya el primer contrato Que te quedes conmigo que no quieres rescato Bésame baby y dime que tú eres pa' siempre Pa' siempre Eh eh Dime si es real baby lo que tú sientes Eh 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 Lo que mami sea Mientras más tóxica tú viste mami nunca a revenir Somos dos ecosexuales dicen que si no te aparto Que si no te dejo no habrán cambios en mi vida Si yo es fiel que conviví Come to the moon you send me wild Puck it up now Puck it up now Puck it up now Puck it up now Puck it up yo Ah Sean Pardona 12 goal Me don't do it one time Shuggi Ado it to ya Hey sexy lady I like your flow Your body's burning I have control You put it on me No somos más que la tesis fricción No somos más que un polvo por venganza Aunque el tiempo tenga la razón Y a una demonia le di mi confianza Entre muchos Foy yo, y fue yo Con el mismo maniático Y ese soy yo, soy yo Al que vuelves y amas No somos más que la tesis fricción No somos más que un polvo por venganza Aunque el tiempo tenga la razón No somos más que la tesis fricción Dada, 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 dada Dada, dada, dada Yo, Kelce Say yo bad from which bad Tell a pussy we no von deep talk Like Chinese war, so de clip talk Show it up and make you fall from your disc talk You know why I don't know this cause, man a big talk I saw you disappear as if you never did burn Me no walk up a kilo, me no just a sing song With the people, your mother tell you keep going Piénselo que la debilita Como quieras que lo ponga más ¿Tú crees que me estabas utilizando? La pregunta sería dime ¿Hasta cuándo? Porque yo también a tu juego estaba jugando Y así caí Vestido corto de una marca de Paris Todo lo que hace me hace caer en frenesí Tu CP cuando quieras me pongo pa' ti Si me llamas yo le caigo bebé Y jugamos lo que quieras, lo que quieras No toques de mi pipi se arrebatan Le gusta un malandro, no lo desesco y corbata Cualquiera mata por un polvo de esa flaca Es que la nena está dura como los bailes del Nata Háblame claro bebé, que tú eres mala lo sé Dime que tengo que hacer, eso se trata Es que te quiero meter, rápido flow Dembele Pa' recordarlo esa vez por si me matan Mucho Chanel nos vestimos Le gusta lo caro, le gusta Valentino No soy de los hombres que la trata muy fino Pero cambia el trato cuando nos desvestimos Yanza siempre ruedó, comi nine Por el money como lo defy Insulina que le inyecto a la 45 Como tú con we limit the life No new friend Son pocos pero son los que son Como Lenny, Ulo y Young Comptown Te hablé de carteles y ya me puse el dior La luna se presta pa' una activación Papelita, pastillita, las rosas y cristales El combo andativo con los metales Coronando cuadros si no haces a terminales Que esa cero siempre tiene timbales Mucho you I have not given up Si se ve más, pues, a your favor Amdaseor con DJ A un gofuno con DJ A un gofuno con DJ No TRIO 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 Hey Shanti ¿Qué hace? Dos de la mañana y esta en línea Vamos a ver lo que te opina Fumamos y pedimos comida No seas malita Te declaro que tú eres una perrita Le gusta arriba y me la grita Me dice que la bautica le culpa Ese es el placer que yo sea tan tímida La niña que a Yonda me pide más Noche de travesura de ese enfreno que la amarre en la oscuridad Me llama cuando te aprendí a la niña santita de mamá Nos devoramos como animal Todo fluye como si no pasó nada Hay días buenos, hay días malos Hay días que quisiera solo desaparecer Borrar las redes y apagar el cel Y como forest pa' carajo yo correr A un lugar donde no me puedan ver Sin tenerme que esconder, donde me van a entender A un lugar donde yo puedo ser La mejor versión de mí que me falta por conocer Hay días que quisiera compartir con pa' la gente Que ya no están a mi lado Hay días que yo reflexiono Le pido perdón a Dios por todos mis pecados Hay días que yo siento la presión Como un atleta en sido bola y becado Hay días que yo ni me lo disfruto Me compro una M16 para esa perra que parece que trabajan en la crítica Un verdadero cáncer no confía en la crítica Un verdadero cáncer no confía en amigo ¡Suscríbete! 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 Real Fountain in the top You know my name, oh yeah Yeah, Real Fountain Luna está clara Poniendo la puerta clara Porque era tema y se para Pero no todos disparan Le dije no me retaran Ni me buscaran Si me escuchaban Le partía la cara A nadie le debo ni temo Mi cuenta la saldo Dicen ser sopa de letra Y se le seco el caldo Sus lejos son como el salario de Rivaldo Y la mía como el trapazo de Cristiano Ronaldo Boom, me pasé de nuevo La llevo y la entrego Cuando el flow lo elevo So gallina el patio Soporta el kilovato Y para esa granja Tú y aquí te tengo esto Señores no me tiren flores Ni se atoren dando honores Dice que entre los rapeadores Soy de los mejores No que va Lo que si es verdad Aunque tú y yo eres Que jamás habrá dos fantasas Ni dos predicadores Miran y tiran No atinan Y se retiran Se viran Cuando responde el hijo Desde Yanira Aquel que cuando se inspira Nunca te pega Mentira Aguanta Llamada perdida De Shakira Proxiga Que siga La intriga Repantiendo viga Letra por millones de gigas Boom, boom Se que están maquinando Conto a mí Pero to' los kinky boy Si me siento enfermo En la calle Es mi medicina Vi un verdugo Afilando una guillotina Me dijo Trama Corre Huyo y ruega Por tu vida Que El que tú anda de loco Yeah, yeah El que tú anda de loco Nene Yo que tú ni me equivoco Wow, wow El que tú anda de loco Puro higua Puto Y corazones rotos Llevo tres noches Soñando Con una entidad Más alta Que intenta Tomar mi alma Más susto Pero Logro conservar la calma No sé si es que el de arriba Son mis santos Que me hablan espiritual Cero es un escum Enviando una señal Cuando todo luce bien Siempre hay algo que anda mal Lo que tú tengas Al principio Siempre va a tener final De lejos el azúcar Se confunde con la salsa So, nene no es normal Las guías en mi Que esto es un mundo paranormal Lo protege un plástico Y lo mueve el bill metal Esto está de loco Un nivel exponencial Funky tramo Mientras el culo Me detiene Tú el perfuno Piano Go Hermano Move Flipa Dual Stop Uu Cinta New Back Más Kila Pima de impresión Así que papi recopila Lo chulo El move Del west Tu frica Media Tacha Más Tica Tiempo de antes Danza Se pronostica Tú el que fucko piano G5 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 Tú el que fucko piano G5 El malo Tú nama llamas Pa' ponerme demoniaco 14 tachas Recorriendo tu organismo Sexo traumatismo Con el diablo mismo Tú te tachas Yo en suspenso Mi mente pide cosas Tú eres mi puta Y los excesos Te han vuelto tan monstruosa Tienen que matarnos Como Bonnie and Clay Shorty Tienen que matarnos Buscamos tres pollitas Pa' qué Otra loquita Pa' qué O trato Siga pa' qué Si contigo yo me siento bien ¿Por qué? Esa cula a mí me tiene mal Mami Mami Tú Tota cara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Esa cula a mí me tiene mal Crazy Crazy Si por dios Si por dios Tota cara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Hey Todos los que te tiran son cochinos Porque me hablan atrás de mi pala Todos quieren sonar A ella le gusta a mi papi No Por eso pone a mí me fue que se vino Y no es que me creo Pero todos son feos Como morfeos Pero ya está clara clara Que yo soy su baby feo Te le tiran cinta Porque yo veo Shit DJ Cizzo Pero no hay en duro Como yo ninguno Mami dale un culo Que todo el mundo sepa Que yo me estoy comiendo ese culo No es normal Tú me tienes mal Que fenomenal Todos ellos saben Que tú eres mi guial Y le digo que Ninguno tiene un rey aquí Porque yo soy que manda aquí Así que deje de insistir ¿Por qué? Esa cula a mí me tiene mal Mami Mami Tú Tota cara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene La que siempre a mí me tiene De la city Pa' el gremio, baby Pa' el whisky Pa' los puros sí Pa' todos los yeyos sí Prendan feeling Bien a los mili Dos once creepy Estando chili Pa' que hoy bien creaky Pa' todos los barrios VIP Fuck up Pa' todos los ghettos Yeyos voy bien hot Hoy tú serás mi víctima El placer lo determina Una perra de barrio Pero con cartera fina El gremio la velada Mira cómo es que termina Aquí cuando la rompen El J lo extermina Tu corazón está agrio Necesitas de mi miel Una noche de sexo Con fragancia de Chanel El humo, la pastilla Aperitivo de placer Solita te desnuda Mientras te erizo la piel Saca de la guantera La six hour que está en mate Más con millonario Antes de que a mí me mate No te gusta en blanco Amaja tu chocolate Y siempre me llama Para saciarte y vaciarte Soy de lo malo Yo fui más de osa Más con baño Ya me enteré que ahora tienes otro Me enteré que nunca fuiste mía Y aguantándome tus demonios Mientras mi sangre el alma lo advertía Ya me di cuenta que me utilizaste Como tu abrigo en una noche fría Después de un tiempo tú me botaste Sin darme cuenta que no te servía Ese culo se lo come otro Como es la vida A la mierda lo de nosotros Y ser hipocresía Ya me di cuenta que me utilizaste Como tu abrigo en una noche fría Tú me pusiste a filmar un contrato Y las letras pequeñas yo no las veía Y yo no soy tu vibrador Pa' que me beses un poquito nomás Tampoco soy tu panador Pa' que te cure un ratito nomás Tú me quemaste sin salir el sol Me la jugaste sin tener control Tú te lo conviste a él Y te olvidaste que era yo Y yo no soy tu vibrador Pa' que me beses un poquito nomás Tampoco soy tu panador Pa' que te cure un ratito nomás Tú me quemaste sin salir el sol Me la jugaste sin tener control Tú te lo conviste a él Y te olvidaste que era yo Y yo sabía que karma venía Y que eso bien duro de dolería Te más caliente ahora que ya te frías Diciendo la verdad y no te creo todavía Tú me enseñaste que la vida tú sepa Lo que te hace si no es quien te lo haga La cosa es que me amas por momentos Y de verte conocido me arrepiento Cursing at my crib Zero Snapchat, zero Instagram, four Sing, fuck up the vibe my dick Sorry, funny like London Bridge I don't care if I saw you in a magazine Or if you on TV That one don't mean nothing to me Don't need a shot, oh baby I need a free Lick it like ice cream As if you mean to be disgusting It's not enough Chop my pan out One side a lot and no stopping Go shopping up Fuck that Shhh Me go fuck what you do I do Breakfast gon' fowl Me go tending mucha coma I saw a champagne in my pool Fuck this girl from the ghetto Can't count from uptown That's the life of the city boy Ohhhh Uyeke Damo Uyeke Tjelo Uyeke 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 Mama Sheba come back on Make me de statue de Paragon Statue de Halagon Cause you know se ma pi pu de Calagon Oguno ma pa'awan As ya haiti no no smekwi ma nyamo No I be ma fatte a song Cause you know se ha come frau putako Dance rhyme and jago Stop to de danse am like I do Koni to lako I go show you se faun sandalako Cause ya be city boy And as ya day for the streets If they give me joy Lampo guini boy Food emers and jesus And I'm not religious Oda no Me ufacu lo radu Me ufacu lo radu Me ufacu lo fau Me uteni muche covau As u a champagne y amur Ca' que se keu from the ghetto Ca' keu s from uptown Lasty life of the city boy Ohhhh Uyeke Emide pay un prip Zero snapchap Zero instagram bullshit Poco platusi en el piso No hagan que pague el swish Yo no se yo me compro un magazine Prende la tv La pauta me la dan a mi Dejame un shot Oye baby Needy free Kiki flow ice cream Eso fetiche Que este es tan asco Yo te complasco Son gratis lancana Y somos bien pana De nuevo shorty Food shopping Pa la pizza Mi olfato y el olor Del primer polvo Busque mi nombre en google Quien se enamora coleando Fagoterino La niña es pro Cuando se montan Es que yo mato por otro pa' Ahhhh Oh yeah eh Hueco Oh yeah eh J-LO Oh yeah eh 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 Games Music 507.com La novia La novia La novia Si Tu label en el debut For real Si te quitas el panty Cambias el mood Cuando la city van En otro free En la tachina Me meto un chat Si te entusiasma Es así Yo mañana te olvido Tu chasas Que no me tiene miedo Y si te agarro por el pelo D-J-C-Z-O A verme la oportunidad Tú tienes miedo Y yo desesperado a fluir P-Pela tú calentándome Viéndote como te trepas encima de mí Mi dealer siempre me surte No estoy hablando de weed Ni loca en pedernidad Yo no pienso en irme Y tú tampoco Porque sabes que te vas a venir Más rico te folla No, no No me gustan goperas A mí me gustan criollas No, no Esa pechuga se está quemando en mi olla No, no, no Por ahí está regando Que el de la batiste folla A mí no vale tu marido Si yo soy el que es de suya No, no, no Me salen vistos los pedazos Más pura la criolla Otra pechuga que se quema en la olla No, no, no Por ahí está regando Que el de la M te folla No, no Yo, 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 they wanna know Who's that girl? Who's that girl? Ella no es una estrella pero está fugada Se empeña pa' beber y se vuelve pa' fumar No pasa nada baby dale personal Sinceramente tu cuerpo es artesanal Sabes que si lo ven puede que piensen mal Entramos en calor y su cuerpo es sudar Ella siempre anda ready clean y perfumar Te avisaré siempre que está por tu ciudad Ella no es una estrella pero está fugada Se empeña pa' beber y se vuelve pa' fumar No pasa nada baby dale personal Sinceramente tu cuerpo es artesanal Sabes que si lo ven puede que piensen mal Entramos en calor y su cuerpo es sudar Ella siempre anda ready clean y perfumar Te avisaré siempre que está por tu ciudad Todos hombres necesitan una latina Y yo lo arriesgo todo como opina No me importa lo que los otros opinan Tú sabes que yo siempre estoy en mi piel amada Perdona Si te echo lo que te echo te vienes solo Escusa Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa Verás que mi amistad entra en el alma y te toca Porque sé como soy yo te lo pido Perdona Si te echo lo que te echo te vienes solo Escusa Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa No sabrás que mi amistad entra en el alma y te toca Lo van a ver tu lado Con la isla supreme La cari bonita está pidiendo pillo Te viene restando yo pico su tío Que ella quiere sexo en San Valentín Dibuja una sonrisa y me explotó con fotos Diciendo papito eso es tuyo A lo sesionado con un deyacu donde yo la puyo Dice que ella para firma Calabrando un vatico de lo suyo Tantas ganas acumuladas Si piso tu puerto te lo destruyo Dile que conozco tus besos Es que tú eres mía Le respiro el secreto Dí que te agrado pa' que el tonto Te cura como mami rico te lo meto Vuelva del destino que permitió todo esto Lo que estamos guardando no se hizo un secreto Amiga que pa' que te metiste con traqueto Te gustan los chacales, la locura del gueto Que se apunta el boboleto Pero roja como mami Ese culo para pa' Yo me imaginando te afecto la mami La partera en mi es pa' Pero si vuelvo y me equivoco Porque un sentimiento loco No se arrastra poco a poco Y aún así me desenfoco y me dejo llevar Imagina que Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste No me hablarán cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras Que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba Fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no Haz como si el mundo fuera tuyo Y enganchaste con cuatro La no correspondida Disparando al cielo la cuarenta Celebrando siempre como cada despedida Lo estaré fumándome otro blond Tú dale al cuerpo lo que pida Quiero decirte tantas cosas pero Si te vieras desde mis ojos Entendieras por qué fumo tanto Enrolando en otro bad moods Por la noche preguntándome Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste No me hablarán cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras Que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba Fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no Hoy no hay más pero Llámame mañana Tengo los fármacos, heridas que no sanan Pa' que no relacionan Ponte un rico en el tesoro Que Dios te pide yo siempre Ahora Cositas bellas yo lo entendí todo Aunque sea un millonario no lo tengo todo Pa' que perdonarte pa' que no me engañen Yo no quiero que me dañes Ya yo tengo otra mami no me llames Lo que te hiciste fue pa' que te extrañes No, no me acompañes Ahora estoy pa' que ya otra me bañes Este poeta ya no quiere añañe Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste mi corazoncito Contigo me quedo solito Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Aunque yo te ponete aquí de mi camino Siéntate feliz me quito Ay, sigue llorando sola Nadie la consola Mi risita, hola Fallando y la voy peleando Lo que no es de uno, no, no lo voy a caer No lo presumes Pa' que papá Dios nos une Sé que te molesta hasta que mami fumes Que me porto mal asumes Hoy mire tu regista y no te feliz Andaba bailando a una persona que no era pa' mí No, el corazón es loco Y por más que falle te quedo aquí Fugándote con él y mira como yo te consentí D.J. C. Soul Lo mismo que tú haces mañana te lo harán sentir Tú me matamos y yo sé que te partí No sé ni pa' que yo te conocí En una bandita yo te convertí Tú me mentiste y yo también te mentí Que tú te llamas y yo también te sentí Que tú te llamas y yo te sentí Que yo no perdono mami te lo advertí Que no entendía que no eras pa' mí Ay, sigue llorando sola Ay, sigue llorando sola Nadie la consola Mi risita, hola Fallando y la voy peleando Voy a extrañar tus besitos Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste mi corazoncito Contigo me quedo solito Voy a extrañar tus besitos Te juro que eso fue bonito Porque yo te poníte aquí de mi camino Taleno Cuando te pedíme Elíame los tiempos caminos Elíame los tiempos caminos Elécanso tu viejita Vórtate bien Despierta que ya son las 12 Te estás llamando al vecinito Y sé que parquea contigo Me echaron de esos chantí No la quiere ni su mamá Ya hay que jugarla Ya hay que sumarla Porque mi vieja no quiere Que guardes ni en su casa Ella dice que ese es el día De mañana a la mañana yo todavía no estoy hecho hombre pa' coger esas Dicen que son malos pa' qué Un fugitivo ante los ojos de Yahvé, ok Y anoche vi caerse un par de frenes otra vez Vengo imaginando cosas feas otra vez Bochinche de hoy, noticia de ayer porque anoche vi caerse un par de frenes All you ladies pop your pussy like this Shake your body, don't stop, don't miss Just do it, do it, do it, do it Now lick it, go yourself this message just like you should Write down the road Danger, danger, get on the floor, the building right here, sing it Been so long, sing it I like to welcome all my to the world's famous murder head show Get on the floor, get on the road, get on the road How you living, this real be choking And wanna ask all my gangsta the real question How, what do you do, Whitney? Feel that too Clap back, we don't clap back, we don't clap back We don't clap back, we don't clap back A tu marido que te está cuidando y yo Clap back, we don't clap back, we don't clap back Mami, ese Winnie Pooh me está pidiendo Un boludo sano, oh Porque a mi amiga se lo pongo como es Nunca peleamos, cero relaciones bien nos llevamos Baby, en la casa de tu ma y culiamos No, 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 es que se lo pongo como es Por eso es que nunca peleamos Cero relaciones, solo nos follamos No, no, es que conmigo se escapa La gritona, la boca se tapa Ella está pidiendo el Superman sin capa Los morenos la vuelven loca, de eso se trata Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hacer con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hacer con ellos Stop 101 I teach all the stars My wrist, they rock till my TV's pop up And it may best be in I teach all the stars Nigga, you can't see me My best legit, you got so pretty I teach all the stars My neck stay plainin', my friend stay cleanin' El mexicano y los plebes artillao con puro fule Siempre low profile pa' que nadie nos vincule Como que nada más gague y me ha cantado donde está el túnel Montársela en la frente pa' ayudarlo a que articule Armando las varillas como si estas fueran pules Sigue roncando con tus pistolas de hule Tu mujer me manda nudes, me las como de luna a luna Soy su héroe, la salvo cada vez que hago que acule Billie Jean, no Billie Manly Ya casi sale tu marido, ve pa'l chanting Tu jeva viene sin ropa interior, bro Y si vienes con, pues aquí se queda el panty Ayer me llamó Tokio diciéndome que son tres Que los deje que roncan, pues no entran Y si entran, to' bailan a ser eje Me maquinaron y el gatillo le apreté Las glocas pa' cuinar, maman, no quieren verme bien No worry, promise I will be okay Tu puta me escribió de nuevo pidiéndome play Yo a doscientos on the way, confidence vivió for ain't Con una ilegal, evadiendo la ley Es un menor de quince, ¿quién porta a la dieciséis? Estos cabrones roncan como si encararan wey Después to' hacen mímica, como Sir Du Soleil El congreso y los menores, más que un trato, más que un pacto El parcer me escribió por signal Llego el cargamento intacto, noventa y ocho por ciento Pura cero extracto Pueda que suene bizarro y lo es pa' ser exacto Yo intento ser bueno y no lo logro ni aunque trato Cuando hablaba full tema, se torna más demoníaco Por perra hay que ejecutarte y a tu gente en holocausto Si no hubiese, si o por mí estuviesen muerto de hace rato Diga, señora ley Coceando pa' estar frotty flake, frío como el Everest No me pregunten que no sé Tu puta es una gold digger, pero folla chévere Billie Jean, no Billie Mungie Ya casi sale tu marido, ve pa' el chunking Tu jeva viene sin rompa interior, bro Y si viene con, pues aquí se queda el panty Dice que acá me perdona, yo dame, tú eras mi peleona Otro chacal bombea mi culona Yo que te robé, pero eres maladrona No quiero tus besos, tú eres bien mamona Yo te lo expliqué, pero tú no razonas Que el que te quiere nunca te abandona Tú me estás fallando y te pones llorona Ay, mona Mejora los recuerdos, no Olvida esos momentos Y dime que no es cierto Que otro príncipe aparece en tu cuento No, no, no Ay, borra los recuerdos, no Olvida esos momentos Y dime que no es cierto Que otro príncipe apareció en tu En tu depa, epa Las muñecas se puse a coqueta A veces yo quisiera que no fuera así Pero fue lo que yo nunca pensé, no, chichi De nuevo me enamoré de otra bichi Yo pensando que era un harto a los da pinchi Pero tú poniendo culo en cara a los rikichi Yo me estoy culiando las casas del wichi Exclusivo con un toque pervertido Quiero sentirte, no traje preservativo Si a ti te tus caídos Que tu novio es un huilo Que se quede chilo Que le meto un poco de tiro Es que tiene un culo que todavía no hace hilo Él lo sabe Por eso te compra hilo Y por mí vas a lucirlo Dame una escapa Iíííííííííííííííííita Cada chorus Te quiero sentir tu cerraííta Amarrate y besarte esa boquita Te diste la angüita Y tú que amos ahí La niña de casa como sabe Puerto de ma Así mimito de pequeña era su mamá Dije que te culeo, te pusiste maculona Me gusta que me llames cuando tomo Es que tú me encantas, mami, como el matón Si te preguntan, dile que es un ematón Yo estoy clarito que te gusta el lío Si cuentas, mami, yo me hago el escondido Si mami, él le cobra, yo le fío Que no le gustan, pues no le gustan más nacidos Lo que vivió conmigo no lo ha vivido A la yeye yo la meto en mi cama No, como yo te lo meto, no te lo amo Depende de la muerte, yo te amo Oh, that dresser, skin and lips The way you movin' can I handle it My baby go to the kitchen She was livin' la vida loca Ay, hey, y tú por qué no le cuentas Que ella fue primero Y diga por qué tiene novio nuevo Esta huirita es la que ella está en mi cuarto Cuando te llevaste al cielo Sef, sef, cuéntale Aunque tengas novio nuevo, mami, cuéntale Dile que no lo quieres, te lo mientale Tú vives la vida loca, Jesus Sef, sef, cuéntale Dile que no lo quieres, te lo mientale Sigo haciendo yo el tramo hasta que el soquete Si como yo te metes, no te metes Te lloraba, mojadita, tú solita y el nevaba No me decías na', a ti te gustaba Cuando me decías que paré y yo maduroteaba A ti te gustaba, a ti te gustaba Te gustaba, a ti te gustaba, a ti te gustaba La vida es locura, escribo adentro de la culina Mayday Roll Roydes de Rotterdam Pones una imagen de la tritofera En Trinidad, ya me siento como suena Y yo no fuimos hogares, pásame la marr Baby Black, casa lo ejecuta long Que la perra nunca lleguen al quirofano Mi demonio, la sonrisa me lo arrebatan Y eso va a mover con la flow, ya matan Baby Black, casa lo ejecuta long Que la perra nunca llegue al quirofano Mi demonio, la sonrisa me lo arrebatan Mínimo por muerto son treinta y dos Mátalo, 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 mátalo Grito un amo a tu cuerpo y no es un granger Se muere aquel torcido También aquel imbécil que lo vende Fentanilo, cristal, estupefaciente 512 gramos, satisfaciendo siempre a mi cliente Lloró tu muerte, después conmigo fuma y se ríe Su viejo corre y ahora están buscando a quien los guíe Dios ilumina mi camino que no me desvíe Van a apagarlo con su vida y hoy no creo que fíe La voz dice confíe Y otra voz me susurra, mata Los cazadores de mi impacta Los salió corriendo, agárralo Si se mueve, remata Si se puede, llevártelo O esa negra y amárralo Después vuelvan y maté Baby Glock, casa a los ejecutados Que las perras nunca lleguen al quirófano Mi grupo armado como la guerra del Líbano Salí a su bici, le alcanza a mi micrófono Baby Glock, baby Glock, casa a los ejecutados Que las perras nunca lleguen al quirófano Que el demonio no sonrí Algo somos buenos para confundirnos Gastamos un montón de móvil para despedirnos Con tu correa la tutupante y mochino Después de tu paca en el mundo Ya está cerrada, mami, yo te quiero comer You know lies Are you me safe? Me never see a catty where me love so Me love you my baby This is where me love you You know this street, you and me white fake But you never even know me why rich And you never miss a beautiful She's a big guy I'm really ready to... So cool, cool, ice, fría, baby call Si es pa' cool ya no más, por ley ella va a llamar Ella me va a timbrar, por ley me va a caer Y el imbécil de tu eddy que me quiere maquinar So bien, vi que estoy con una que con otra Y eso es lo que aún le te choca Mami, quédate aquí lo tratamos Claro, lo entizo no se equivoca Pero no soy cualquiera, soy el que por ti se explota ya Yo ya ni sé si esto es rock, soy o es carnal Entra en razón, si soy yo el que te baja ese panty Si el guay al mena sale, salgo con la tambor Me vale shush lo que diga tu mamá Si tú lo mamá solita, baby downtown Keep it real to the street Keep it real to the street We don't like celotan, we don't like police Magasino, I'm in a the belly, a the beast Boom, boom, do a kick-off, a j-cup start Get your life, cause it worse when it's black At one, manna on feed the house and it drop-top Couple phone chance, quote in a back-back Fan me belly islamatic and a fat-tack And the run of applause when it clap We no informa, we no chat-chat If you chat on your head, manna flung a contract Now, dicen ellos que van a tirarme Que donde me vean van a soltarme Eso lo dicen pa' intimidarme Yo quiero verlo, yo quiero verlo Si se dem no no se man a suja No manjaso, I no no pushu a va De dem agorona pa' way Y a cah, tell em que tu dat No chat-te do dat Que paren Murphy, que paren Murphy Cuando chamaco a ti ve la sensi Yeah Y tú lo veis que pro, pro Cuando venga la cuadrilla dice no, no Murphy, que paren Murphy Cuando se dice a ti ve la sensi Yo si te lo dito El dolor no mito Te lo mando por escrito Que ya no te necesito Hay cosas que tú no entendiste Tú solamente te fuiste Y no dijiste una razón Si te vas, entonces vete Pa' ver otra cuando amanece Pasan los meses y me olvide de ti Es que me olvide de ti Si te vas, entonces vete Pa' ver otra cuando amanece Pasan los meses y me olvide de ti Es que me olvide de ti Te voy a contar lo que un día me pasó Con una morena que el bandán conoció Cuando yo la vi de una vez me impactó Y ese tumbao que tenía me dijo Pero algo raro yo estaba sospechando Le tiré los perros y ella siguió caminando Yo me imaginé que le estaba gustando Y le fui preguntando Dame un minuto de tu tiempo Nunca di una Y como tú te llamas Nunca di una Estudias o trabajas Nunca di una ¿A qué tú te dedicas? Nunca di una Ay, qué bonito cuerpo Nunca di una ¿Por qué tú no respondes? Nunca di una Y solo se reía Y nunca di una Nunca me di una De repente la guiar se montó en un taxi Yo hice lo mismo Y la seguí Cuando la guiar del taxi se bajó Sacó el dinero Ya el taxista pagó Y lentamente me le fui acercando Ella me miró Y siguió caminando En mi mente le dije La estoy tumbando Y le fui preguntando Tú vives cerca de este área Y nunca di una ¿Cuál de esas es tu casa? Nunca di una ¿Tu madre se encuentra? Nunca di una ¿Te ayudo a abrir la puerta? Nunca di una Ay, solo se reía Y nunca di una Y no me respondía Y nunca di una ¿Por qué tú no contestas? Nunca di una Nunca di una Nunca me di una Nigga, I'm from New York New York I got a semi-automatic that spits next time if you talk New York I got a hundred guns and a hundred clips Nigga, I'm from New York New York I got a semi-automatic that spits next time if you talk New York しな' Un牛 I got a semi-automatic that spits next time if you talk I got a semi-automatic And I know Un牛 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 Silencio que no oye lo demás, en el baño de la disco yo estaba desnudada, no me deje la partida, la tiene bien sudada, ay, 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 mira la loca que me llevo obsesionada, ella me culia, también me quería orizar, ella quería una tu, si se la di envenenada, se me deja a ti con el cuarto, de tantas balas ya le apata un infarto, si tiene partida o no guarda mi cuarto, si llega tu amiga yo le reparto, si este es un trío, pues yo siento en tu cuarto, te gusta mi etilo que me va a pagar. DJ CISO Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato, estoy adicto a ti como el pato, ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato, estoy adicto a ti como el pato, ella no me da like ni me sigue, pero me puso un diablo de contacto Every day, you know you gotta hustle baby, you can't knock the hustle baby Every day, you know you gotta hustle baby, you can't knock the hustle baby Dile a tu viejo que subí, bravo Smile on the beat Si los poli me ven, yo choco duro por mi mami, dile que eres mía, cántasela daddy, que no te quieren ver rodando con el baby, que me echa mal de ojo por fumar mi crispy, dile que no me juzguen que yo no soy así, al bobo de tu novio le puse la hating, porque él no me quiere ver mucho en tu chanting, le dije que me gusta y que mato por ti, y si se hace loco le vacío el acrí. Good night, my lady, tú sabes que yo estoy por ti baby, después de otro feeling quedo crazy, si prendemos en el cuarto queda burn king, te aclara que yo soy tu fucking chacal, si no es en la cintura me lo engancho en la terry, conmigo es perco, playa, sexo, alcohol y genie, y pa' mi yo si tu yo no la... Las que ni reemplazas y tú lo sabes, te gusta cuando te lo metes y no te cabe, de ese dotito yo tengo la llave, deseas que se pare y nunca más se baje, las niñas quieren un matiné, que le metas derecho recto y en huawei, la cama sonando con M16, y los vecinos atormentando llamando a la ley. Cállate así cuando me monto encima siempre rompo y quedas como tonto, tonto, niña, demonia yo me pongo y como te me pongas estás en mi sistema controlado. Hasta desbócate, me gusta lo que haces no te mentiré, pero las mismas dos si te repetiré, pa' que lo chupes y me lo pongas como la otra vez, como la otra vez, ponte ahí pa' ver. Esta morena está que pica, diez de diez cha pelotos si te aplica, la situación me lo complica, la pachaco, pachaco chita rica. Noche de gala, mientras el marido de ella está tirando bala, marcame la punta allí grito y a la sala, ese problema también la fue volviendo mala, ey, pero tengo que volver a culiarla, mujer llamándola otra vez pa' amenazarla, pero tengo que volver a culiarla, Me dice, negro, esta chica tiene que firmar, sé que eso es lo más rico, abre la pierna que hoy no es por ti, me dice, somos ya, tu culo es rico, y aquí nadie se puede sentir, mira como grita, ya la tengo lista, dedita y lenguita, le está doliendo y la diablita no se quita. Mami, ella no se quita, mi rica pelaita, me llama cuando eso te pita, dile que no me esté viendo con carita, que le más de satélite puede que se repita, dale, dale, si tu novia a mí me vale, mientras que yo te doy bala, que me traiga su chacalé. No me compares con tu novio, que tu maldante fuerza me tiene jodido. Yeah, yeah, ya no siento feeling porque los quemen los glones, saco los cuerpos de ojo porque me crié con halcones, eh. No extraño rostros lindos con estas caras de jones, no me extraña quién soy ahora, solo busco llenarle el bolso y yo no el cora, puse los sentimientos como el out de mal en roca, yeah, no estoy detrás de la falda, no estoy detrás de los faldos, no me viro ni me uno a ningún bando, estaba con los míos en olla y sigo con ellos, hoy que sobra el caldo y cualquier cosa, yo no mando, yo les mando, la baby no me le a pecho, le doy todo el cuerpo menos el pecho. DJ Cizzo. No hablo, pero siempre hablo con hechos, prendo uno bien cristalino y lo malo lo desecho, si estos cabrones ya las paga, las tengo por el techo. Y pa' que te abusen por bueno, que se te quejen por malo, esos confiados, los vieron valieron más que los regalos, me enseñaron a darle el codo a todo eso huele bicho, que vienen a pedir como si... Si tienes tú, guay, tú no me dices las cosas que tú haces con él, si te está quemando pa' que tú vas a serle fiel, mami dime qué vamos a hacer, si tienes tú guay, si él me está buscando yo no me voy a esconder, tengo unas cuarenta full que está pa' responder, no sé qué voy a hacer. Tú no eres Karol, yo no soy Anuel Si tienes tu guay Dile al tiempo que no se contradiga Nos comemos escondidas, esto es mía Mami, el seso se hace suicida Te pone cuatro y te lo meto de por vida Hasta el fondo, soroco zongo Mi mundo cuadrado, tú lo haces redondo Julián, muy tengo tu chacal puesta de fondo Tú me tienes aquí y allá como en el rondo Tú mi gordita, mi razón de ser Yo soy tu Winnie Pui, tú eres mi miel Déjame hacértelo hasta anochecer Que yo soy tu Winnie Pui, tú eres mi mamá Tú me dices las cosas que tú te escuchas Yo, estoy en la mía low-key Visto tan cabrón, parece que vendo aquí Los míos tienen rifles como los iraquí Si te la buscas, te los damos, my G Yo, ando en la mía low-key Vivo tan cabrón, parece que vendo aquí Los míos tienen rifles como los iraquí Si te la buscas, te los damos, my G Yo, tenemos el spray pa' las roaches Si el de está quemando, entonces ¿quién te disfruta? Es que por dentro tú tienes una puta De tantos errores te volviste hijo de puta Si te gusta como este de menta, a ti te parcuta Si el de está quemando, yo vi quien te disfruta Es que por dentro, sacale esa puta Los errores te vuelven hijueputa Jale, jale, jale el caballo y quedé con la peluca Si no está tu novio, aquí estoy yo Donde tú te vas, ella me voy Todo lo que me pide, te lo doy De la mente río, bajo de Dios No te quiero, mañana te quiero, hoy Ella me dice duro, más le doy Yo la estoy viendo imaginándote que estoy Dile al idiota, tu marido, ¿quién yo soy? Que le doy, soy su chaca, es su bad boy Con su bombita tiene su convoy Quiero que tú le mientas cuando te calientas Que la tires de un tegón, baby A ti lo que te gusta son condones, no son rosas Es que frío, caliente, Dios vomita de su boca Es mi fulita adictiva, tú estás blanquita como coca Es que la suerte loca, mami, cualquiera la toca Es que yo te quise, tú me fallaste, por eso lo hice Tú te lo comiste, pues bien, ¿y qué me lo dices? Yo no estoy sanando cicatrices Se toca la noche, porque rico se lo hice Dile a tu novio que sea tu alice Ay, tú me estás fallando, por eso yo te lo hice No estamos sanando cicatrices Y tú me estás llamando, porque rico te lo jajó Tú estás sweet, mami, puro flash, mami Tú estás, tú estás rica, quiero estar, mami Tú estás encima de mí, ay, tú te vas a venir Tú me bailas pegadito, lo quieres sentir Es una diabla, lo que pasa en esta cama no se habla Tú eres chorrera, no, yo no te habla Ella me llama en coche, ¿qué quieres te habla? La guerra con el novio, ni me mira y ni me habla Ya te he dicho que nada en la vida más raja Tú eres una perra, mami, todas perras raja Tú eres una perra, mami, todas perras raja Dile a tu novio que sea tu alice Ay, tú me estás fallando, por eso yo te lo hice No estamos sanando cicatrices Y tú me estás llamando, porque rico te lo jajó Tú también eras gritando, yo la mandé afónica Soy siendo el cura, esa demonía es católica Borracha gritando, mi nombre viera la alcohólica Las que dicen que te ama, esas son diabólicas Que tú te vas a culiar a quién Si ya le hicimos fila a la novia del preci Me estoy culiendo con la B Si ella se pone por no, se pone tu asesí Tú vieras cuando le metí Tiene su marido y lo toma de imbécil Pa' la borracha poniendo cacho La buchinchosa hablando de que yo soy su macho Me muédate que estoy pa' pégate Me encuérdate, alócate Si te muevas y te bebes, trantéate Él no te culeja bien, bebé, sancéate La tengo agitada, la muñequita tiene sed Come al lado, bebé, derrítete Que te vuelvo loco, eso sé, bebé Que soy un bebé, soy bandido Chaquimo Every dog needs a lady And every dog needs a damn ass bitch Every dog needs a lady Baby, I'm revenge You're my damn ass Let me say yeah Let me say yeah No, solido No, solido No, matalo, matalo, matalo Yeah, baby, say yeah Yeah, tú lo muevas a criminal Yo pum pum, mami, eso está heavy Ya tenía lanta en la maco te vi Yo tu vi que viendo tu story Tú estábamos a después de la maco, baby Mi pum pum, pa' estar ready pa' ti Tenía lanta y marcándome a mí Y ubicaste fue viendo mi story ¿Qué vamos a hacer después de la maco, papi? Me pide presión que te dé con el latigo Si certero en el arte no sientes pánico Sacarte esa leche se vuelve a mi hábito Quiero apretarte esa tuerca Dos demonios que me quieren nada más pa' chingar Una me dice que me quiere y no me quiere na' Las batas ricas como farina Poseídas se tornó con la ketamina Tú y yo perdidos en el éxtasis Me acuerdo el día en que las conocí Maldita sea, nunca decidí Nunca decidí Es que una folla también Como Eva en el ED Me asumblo yo Este peladito se me puso liso Extraña la cuchita, el bamboleo que le hizo Me gusta rudo La cara contra el piso Opino cualquiera Toma la del pelo rizo Soy la azafata Y en tu cuerpo la me jalen por el pelo Y otras veces que me traten suavecito Me trago toda su leche y como otro DJ CISO Volto arriba y te saco la leche rapidito Cuando está caliente me llama pa' chingar Baby, sin lubricante me pide por atrás La apretó los cénicos Mi gente que quita ese hilo La mano se pide y mi boca se viva Cuando está caliente te llamo pa' chingar Eso se escupe y se da por atrás Aciétame los cénicos en los dientes Quítame este hilo Si te mamó la p*** por la boca El Ruan es una fiera Que se usa la boca a vivo en la cera Me gusta la que se le echa dentro y no afuera Me gima en otro acento la parcera Aunque te peguen varios, yo te gozo en fuera Y te sigo cogiendo Te mojo con mi manguera y apago tu incendio Amigas quieren pinga, algo tú le estás diciendo A la tableña con su típico, le estoy metiendo Dale, mántate, ponte bruta Vamos a recordar esos DVD que te gustan La loca más otra mami te parte esa ruta Me culea tan rico que parece puta Imagino Ese bombón me lo robé de la tienda Yo le estoy metiendo aunque se venda La niña de casa me salió tremenda Mami La maculiona, la peligrosa Tú solita te lo saco y te lo roces Y por delante no se puede por detrás Si tú y yo somos maculeos que otra cosa Tú solita te lo guardo un pez Apágame la no se me pregunte por qué Ya no te pasa en cuatro, ahora te parten tres Síguela, tú síguela, te la compré Inhala Cuando tú quieras, cuya Cuando tú me quieras ver Oye, tú me mames de culo Por ahí te voy a coger Si tú quieres me llamas Como un puerto te voy a lames Cuando te dispuestas nos chingamos otra vez Ese bombón me lo robé de la tienda LH Ella se me puso violenta Niña de mami, papi me salió tremenda Si el de clitoris me está pidiendo venga Y cuando está caliente me llamas pa' chingar Ese culito me está pidiendo por atrás Baby Cuando está caliente me llamas pa' chingar Y sin lubricante me pide por atrás Me apretó los oños y con mi gente le quito ese hilo Lema me se pirilla y en mi boca se vino Ahora nada más me llamas pa' follar Adita mi culo ya no quiere parar Un besito de huevera lo aguanta la pelada Con su boca siendo gargara la tengo grabada Dile a tu novio papi no se compare Quiero que mi culo dispare Cuando tú comiences papi tú no pares Comienza y no pares Me vengo en dos mares Vela ese micrófono tan rico papi Que todo es sin auto-tune Esto es un estrupicio Bum-dum-bum-dum Esto se hizo una bomba Esto se hizo un boom Este culo está rico como bombón Ese demonio quiere un exorcismo Quiero bandida y vueltas a lo mismo Otra que quiere mi culpa Y le quitó la ropa Tú pensando en mí como ese man te toca Estás confundido Que te tiene lo menos Que, 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 que Que mala mía mami Luis me decía baby Que por mujeres locas no lloramos Millonari Lo repetí a Mari Esas putas las que ven los paris Cago llorando una barata Si yo ando cari Católica Cuando está caliente Me llama pa chingar El fucking chico del dinero Jaja Hermoni Lo que hizo el TV Néstor Rapón Kevin Ice Joe Mole Vicio 2 J.P. Papi El papá es que intentamos activos Brrr L.H. Papi Estamos guardando el luto papi Andamos eh Tú sabes como andamos en la calle La puchita El bebé del fucking don't see Fuck me también al año Amo activo baby